Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a la llegada de Todo Rico World Heroes Mission. Es increíble como me ha costado bastante aprenderme el nombre de la peli, pero ya me lo sé, a ver si la puedo ver pronto. Me gustaría verla, a ver si es posible, esta semana, aunque no las tengo todas conmigo. A ver si la puedo ver, dejadme en los comentarios, obviamente sin spoilers, si ya habéis visto la película o no. Así que vamos a empezar con las novedades de hoy. En cierto modo, me siento parcialmente decepcionado por las novedades que han aparecido hoy, porque son más bien un calco de lo que tuvimos hace dos semanas. Que no os voy a mentir, me lo esperaba, era totalmente esperable el hecho de que lo que iba a aparecer esta semana con el evento de Todoroki, si fuese Todoroki o con el evento de Bakugo, si hubiese sido Bakugo, pues iba a ser literalmente un calco. Sin embargo, sí que es cierto que tenemos una recompensa extra que yo personalmente no esperaba y que prácticamente absolutamente nadie se esperaba, porque ha sido bastante aleatorio. Así que vamos a revisar todas estas novedades, después estaremos en directo tirándole. Espero que hayáis venido esta mañana a ver las tiradas junto con el resto de personitas. Así que vamos al lío. Empezamos obviamente avisando de que ya podemos sumonear en Todoroki. Aquí tenemos el evento el cual siempre nos muestra al personaje y aquí tenemos el pequeño videíto en el cual nos muestran sus habilidades. Como siempre, ya os lo he dicho en muchas ocasiones, es una locura. O sea, en muchas ocasiones no, ya os lo dije el otro día, me parece una locura. Tenemos aquí a Todoriko Escanor, poca broma, tenemos ahí a Todoriko en modo Cruelsan. Es una auténtica maravilla, personalmente me parece precioso. Uno de los personajes más espectaculares de este juego, me parece que está muy currado. Al igual que podríamos decir que el anterior Todoroki, personalmente para mí, no lo está. Tira hostias de hielo bastante cutres. Este creo que está bastante más currado, bastante más pulido y personalmente me gusta una auténtica barbaridad. Como pasó ya la última vez, no podemos probar a Todoroki. Es decir, no tenemos el típico eventito en el cual podíamos hacer un pequeño tutorial del Todoroki para ver sus habilidades, para ver qué tal está. Sin embargo, tenemos una pequeña sorpresa que os comentaré dentro de muy poquito. Aquí tendríamos lo que vendría a ser las habilidades por separado. Y recordad que podéis ver todos sus escalados dentro de la pantalla de detalles. Aquí podéis ver todas sus estadísticas al tope para ver si os renta o no tirar. Esto ya dependerá de cada uno, yo ya os lo he dicho, personalmente creo que este tipo de personajes debéis sacarlos sí o sí, porque son personajes que a priori no tienen por qué volver. Para mí, seguramente vuelvan, yo creo que seguramente vuelvan. Pero por si acaso, yo intentaría sacarlos en medida de lo posible. Pasamos con la segunda parte del evento, el evento en el cual nos vamos a tener que enfrentar a veros en el pasillo, en el hallway. Hallway creo que es pasillo, así que espero no equivocarme. ¿Qué me ha molestado? La primera parte se ha cerrado, es decir, la gente que no haya terminado de farmear la primera parte del evento, que os debería haber dado tiempo de sobra, pero la gente que no le ha dado tiempo a farmearlo, no va a poder conseguir las recompensas que se dejaron. Esto es algo que no me gusta, no entiendo muy bien por qué tienes que limitar el acceso a la tienda anterior cuando creo que no te molesta absolutamente nada que la gente farmee lo de antes. Pero bueno, han dado tiempo de sobra, dos semanas ha sido tiempo más que de sobra para farmearlo, así que tampoco me voy a quejar porque lo vería una completa estupidez. Pero me molesta, personalmente me molesta porque sé que hay gente, sé de primera mano que hay gente que no ha podido conseguir estos ítems. Vuelven a regalar una carta, en este caso la del 12% de daño, bastante bonita, la verdad, me parece bastante chula. Al igual que os dije que las de Deku me parecían muy feas y lo sigo manteniendo, las de Deku en particular esta me parecen muy feas. Las dos de Todoroki me gustan bastante, sobre todo esta, esta es una auténtica preciosidad que es la que regalan. La otra la tendremos que conseguir como siempre en formato Summon, vamos a ver si tenemos suerte y la podemos conseguir. Y si no, pues bueno, tampoco pasa absolutamente nada porque para mí, por lo menos para mí, lo importante es el personaje. Pero lo más interesante de este evento no es la parte de la izquierda, no es el evento de Farmer Tickets, donde tenemos que gastar nuestra stamina, sino que es la parte de la derecha, donde anteriormente nos tuvimos que enfrentar a los Human Rights estos, a los enemigos estos pochos que era el evento en el que nosotros elegíamos la dificultad. En este caso también vamos a tener que elegir la dificultad, la misión diaria cambia de darnos un tipo de tickets a darnos los nuevos tickets, da exactamente lo mismo, pero aparte de las recompensas habituales, al final también tenemos algo que ha sorprendido a todo el mundo, que es nada más y nada menos que la carta que tenemos por aquí, la carta que actualmente podemos sumonear. Personalmente, imagino que no mucha gente habrá sumoneado por esta carta, es una carta muy centrada en lo que sería el PvP, para el PvP Auto sobre todo, porque el PvP ya sabéis, el PvP Arena no funciona, pero para el PvP Auto, para el PvP el de 3 contra 3, yo creo que está muy bien, es una carta bastante bastante decente, sin embargo, insisto, no creo que mucha gente haya sumoneado porque las monedas son muy limitadas y espero que hayáis priorizado a los personajes, espero, por lo menos. Sin embargo, me llama igualmente la atención el hecho de que regalen una carta que actualmente podemos conseguir de forma pagando, entre comillas, con nuestras monedas en los banners. Así que ahora, yo lo que haría, gente, en vuestro caso, en el caso de que no la hayáis sacado o que no queráis sacarla, no tiréis este single gratuito, es... a ver, es peligroso, podéis tirarlo igual, ¿vale? Pero si os sale esta carta, ya sería una mala noticia, también es cierto que la podéis, la podéis, ¿cómo se dice? La podéis fusionar, ¿no? Y podéis avanzar en el pity, pero gastar el pity de esto en esta carta es un poco peligroso. Podéis hacerlo igualmente, podéis optar a tener la mala suerte de que os salga, insisto, a una mala la fusionáis, pero, uff, gastar a lo mejor 70-80 de pity en el caso de que estéis muy avanzados para conseguir un dupe de esta carta, a mí, personalmente, me molestaría bastante. Pero bueno, sin más, que sepáis que en este evento la vais a poder farmear totalmente gratuita, junto con unas cuantas moneditas más, las he contado antes, no recuerdo cuántas eran, vamos a contarlas, 100, 50, 50, 200, 300, 400, 500, 650 moneditas, bastante gustosas, y también dos tickets de la collab, tres, cuatro tickets de la collab y dos de los normales. Junto con las que podemos conseguir en el login, que el login está por aquí, también vamos a conseguir exactamente las mismas recompensas que conseguimos en el login anterior, Season 2, e imaginamos que en la Season 3 vamos a conseguir también las mismas recompensas cuando aparezca nuestro querido amigo Bakugo. Lo único que pido hoy, por favor, ya sabéis que tampoco tengo muchas moneditas, 12.400 más los tickets que tengo guardados de los eventos anteriores, espero, por favor, que hoy Todoroki se porte y aparezca antes del 100. Bueno, que aparezca antes del 100 no, que aparezca, porque al 100 no puedo llegar, así que es una completa tontería hablar de que aparezca antes del 100, porque si no aparece antes del 100 no va a aparecer, que aparezca, ya está. O sea, que no me quiero levantar, si tengo que esperar a que me salga literalmente el último ticket que tengo, lo acepto, de verdad, lo acepto, pero que me salga, por favor, que me salga, porque si no, no voy a llegar a Bakugo. Obviamente tenemos el nuevo banner, exactamente igual que el de Deku, y tenemos el mismo banner de las cartas, exactamente igual que el de Deku, así que a darle caña, gente, mucha, mucha suerte con vuestros summons. De nuevo, no sé si haré un videíto aparte hablando sobre si tirar o no a este personaje, la respuesta es sencilla, es un personaje exclusivo, es un personaje de collab, no sabemos si va a volver más allá del supuesto banner triple del que hablaremos en otra situación. Tirande, conseguirlo, que a lo mejor no lo podemos volver a conseguir, convertirá vuestra cuenta en algo bastante más exclusivo. Por otro lado, buena noticia, esto no sé si pasó también con Deku, porque ya sabéis que lo tengo, pero se puede probar a Todoroki World Heroes Mission aquí en el PvP. No lo podemos probar en PvE, es decir, no tenemos un tutorial, pero al menos lo podemos probar en PvP, cosa que se agradece. Así que sin más, gente, me voy a despedir por aquí. El resto de lo que viene a ser las tiradas las veréis en un videíto aparte, sumoneando en directo, como siempre. Así que espero que os guste el videíto, ya sabéis, espero que lo apoyéis. Y espero que os guste, sin más, no tengo mucho más que mencionar, que se ha quedado con una música un tanto extraña, supongo que ha sido por entrar en el vecindario, la verdad, un poco aleatorio. Y sin más, me despido por aquí, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, dadle mucha caña al evento y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Por cierto, miento, antes de irme, recordad que obviamente, al igual que en el anterior evento, si tenéis a vuestro querido amigo Todoroki, en el evento farmearéis más rápido, ¿vale? No hace falta que lo uséis, simplemente que lo tengáis, con desbloquear lo suficiente. Ahora sí que sí, te despido. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!